Welcome to the remix Cocho, el lápiz de Platino Y tú el domino Eres tú Simplemente quiero decirte que Yo me enamoré de ti, de los besos de tu boca De la forma que me haces el amor Yo me enamoré de ti, de como tú te ves sin ropa El lápiz de Platino De tu pelo, tus caricias, tu calor Me enamoré de tus manías, de tu falta de memoria De lo mucho que tardaste para darme sí Me enamoré de tus locuras, de tus miedos, tus historias Y para ser honesto, yo me enamoré de ti Señorita Cocho Desde el primer beso Supe que eras la mujer que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta que me enamoré de ti Por este el primer beso Supe que eras la mujer que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta que me enamoré de ti Y como no enamoré de ti, sin tan solo mirarte Mi corazón se acelera, comienza a descontrolarme Y pienso en ti todo el tiempo Dermo y empiezo a soñarte No sé si me estoy volviendo loco Pero no puedo negarte que Me enamoré de tus besos, de tu olor y tus caricias De todos esos momentos juntos en la intimidad Me enamoré de tus celos, de tu perfecta sonrisa Y hoy le doy gracias al cielo porque conmigo tú estás Desde el primer beso Supe que eras la mujer que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta que me enamoré de ti Ella es la jefa, primera dama Duerme desnuda, sin pijama La pasión conmigo derrama, acostada en la cama Ella siempre hace lo que voy sin nada Ella sabe Me congolea, me espompea Haciendo el amor en la azotea Se va de compras, lo regatea Prende el yate y capitanea Me enamoré de tus parías De tu falta de memoria De lo mucho que tardaste para darme el sí Me enamoré de tus locuras De tus miedos, tus historias Y para ser honesto yo me enamoré de ti Desde el primer beso Supe que eras la mujer que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta que me enamoré de ti El lápiz de Platino Ok vamos a hablar claro Yo controlo la finanza W Yo controlo la empresa Pero claro bebé tú controlas mi vida La sociedad del dinero En conexión con para el que encuentre W Pito el patrón Cocho Simplemente eres mi amada la princesa Centena de Golden Boy Hay alquímico La gerencia del movimiento urbano El lápiz de Platino En conexión con el patrón Nosotros somos la alta jerarquía El lápiz de Platino Cocho 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 Coch chichur Cocho Gracias.